Alfarero de la luz, condición de la palabra, vertebrado de esperanzas, manos de auroras boreales, manos de auroras boreales, estrellas son poco cielo, cuando de sus manos viene la bendición del abuelo, la bendición del abuelo, para corazones altes, balanzas, señal de humo, que hay tigres en la maloca, que hay tigres en la maloca, me hice humo a mirar, que este vino de ayahuasca, casi me hace cagar, casi me hace cagar, este gobierno de hoy día, que a los ricos benefician y a los pobres perjudican.